hola amigos buenos días como están miran quién tenemos acá vea corky y a la necia de canela canela vas a morder la gopro canela acepta te no sé es necia vente para acá vente para acá siéntense sentate canela porque siéntate amigos en lo que tengo acá para ellos ve práctico que esperate esperate amigos amigos me lo que tengo acá para ellos les tengo dos regalitos los regalitos miren de d hay corky corky es como un cuero de del marrano amigos pero viene seco y viene como una gelatina canela canela sentate siéntense 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 canela para hacer necia porque si está relax siéntate porque y relajate y relajate relajate que se lo voy a dar no sean necios miren amigos y se lo van a comer te gustó no quiere que la miren miren te gustó canelita no quiere que la grabe no crees que te grabe canelita los suscriptores van a pensar que no te lo di que solo era para grabar el vídeo no es bueno canela van a decir que les estamos mintiendo no podemos mentirle a los suscriptores canela se enojo se cabreó se lleno de mocos buscó aquí porque si no tiene problema miren y se lo está comiendo canela anda emocionada no sabe qué hacer te estás cabreando enana no te cabrees no te cabrees no te cabrees no te cabrees miren amigos como me queda viendo ve sabes por qué te di eso canela porque ustedes fueron a cazar un resfriado no encontraron nada ah te apuro es que les di eso ve para que miren miren amigos está aprendiendo a comer ve como los grandes come ya miren así lo entretengo amigos el día está bien bonito posiblemente las colmenas salgan ahora a echarse su paseada a usar el baño y nosotros vamos a empezar ya a alistarlos para la primavera cuídense mucho Dios me los bendiga feliz viernes y fin de semana adiós